La angustia e incertidumbre se apodera de familiares y habitantes de Hiltarra por el secuestro del líder social Joan Vargas Sánchez, quien fue sacado de su casa la noche del 21 de enero. Este jueves se adelantó en esta población de El Catatumbo una manifestación con pancartas y globos blancos para pedir a los captores el respeto por la vida y la entrega inmediata. Con el objetivo de que las personas que lo tuvieran se les llegara un mensaje pidiendo misericordia y respeto a la vida del profesor Joan Vargas. En este plantón tuvo la presencia de la personería, la comisaría, la inspectora de policía, la iglesia católica y el líder del sindicato de los profesores de la región del Catatumbo. El maestro y líder social fue plagiado hace nueve días cuando dos hombres armados llegaron hasta su vivienda en momentos en que se encontraba con su madrina. Según relata su hermana, los captores se aprovecharon que era la hora de la comida y en ese momento no tenía la compañía de sus escoltas. No se identifican de ningún grupo armado ilegal, no tenían insignias que los identificaran y dicen que necesitan hablar con el profe Joan. Entonces ella le informa a mi hermano y él sale. Luego ellos le piden que por favor le traiga los zapatos ya que mi hermano se disponía a descansar a esa hora tipo siete y media de la noche y que por favor le entregue las llaves de la motocicleta que había en el apartamento de mi hermano. Los sujetos que se lo llevaron llegaron a la residencia en una motocicleta, por lo que decidieron también llevarse la moto de propiedad del docente que contaba con esquemas de seguridad debido a que en anteriores oportunidades había sido blanco de amenazas. Nosotros nos enteramos de la noticia el día viernes en la tarde y pues desde ese día no sabemos nada de él y ya van nueve días en que no sabemos quién lo tiene porque ningún grupo armado ha informado si lo tienen o no y no tenemos noticias de mi hermano. Joan tiene una amplia trayectoria de trabajo con las comunidades. Ha sido docente desde hace más de 15 años. Es director de la Fundación Semillas de Paz y siempre se ha mostrado interesado en la defensa de los derechos humanos. Fundó el sindicato de los profesores SUNAT para que estos profesores tuvieran los derechos como trabajadores y se destacó siempre por defender a la comunidad. Luego de esto de fundar el sindicato empecé a interesarse por la política y por eso en el 2019 renuncia a la docencia para dedicarse totalmente a la política y lanzarse a la candidatura del Tarranorte de Santander como alcalde. Familiares y amigos esperan el regreso sano y salvo al seno de su hogar y aprovechan la oportunidad para enviar un mensaje tanto a él como a sus captores. Yo les pido a las personas que tienen a mi hermano que por favor tengan misericordia de su vida, que le respeten la vida, que nos envíen información, cómo está, cómo se encuentra, porque no sabemos nada desde el jueves 21 de enero del 2021. Por favor, pedimos que lo liberen pronto y a mi hermano si está escuchando, te decimos hermano que te amamos, te mandamos un abrazo enorme y recuerda que los que confían en Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Hasta el momento ningún grupo que opera en la región se ha atribuido el rapto de quien también ha sido excandidato a la alcaldía del municipio de El Tarranorte.